¿Cuánto camino recorrido en 100 años? Todo lo que empezó el 13 de junio de 1921 cuando se constituyó la Liga Nacional de Fútbol, hoy Federación Costarricense de Fútbol. Ese año se organizó el primer campeonato y la Selección Nacional debuta exitosamente en Ciudad de Guatemala. Nos unimos a FIFA en el año 1927. Nuestros abuelos siempre nos hablaron de los famosos chaparritos de oro, bautizados así en México en 1956. Para 1961 Costa Rica es uno de los países fundadores de la CONCACAF. Años después estaríamos en Juegos Olímpicos, Moscú 80 y Los Ángeles 84, recordando el 1-0 ante la campeona del mundo, Italia. Vendrían las primeras clasificaciones mundialistas, 1985 en China. Participamos en el Mundial U16 de la FIFA. Hernán Medford convertiría el primer gol tico en Mundiales. El año de 1990 marca el principio de los Mundiales mayores para Costa Rica, desde el gol ante Escocia que todos gritamos con el alma y el triunfo frente a Suecia para alcanzar la clasificación a octavos de final. Luego iríamos a Corea y Japón en el 2002, pero antes por la clasificación, el 16 de junio del 2001, logramos el histórico Aztecaso, la primera vez que México perdía como local un partido eliminatorio. Una inauguración de lujo ante los anfitriones, la poderosa Alemania en el Mundial del 2006. El 2014 la suerte del Mundial de Brasil que nos puso al frente de los excampeones Italia, Uruguay e Inglaterra, dejándolos a todos en el camino, pasando en penales sobre Grecia y quedando en cuartos de final. Y en la última Copa del Mundo en el 2018 en Rusia también estuvo Costa Rica. Pero devolvámonos a 1991 para recordar el debut internacional de la primera selección femenina. Ellas también hicieron historia. En 1999 las ligas pasan a ser parte de la fe de fútbol, surgen la UNAFUT, la del IFE o UNIFUT y sus demás ligas afiliadas. Además se registran grandes participaciones de equipos nacionales como el tercer lugar del Zapriza en el Mundial de Clubes en el 2005. En el 2001 Costa Rica contó con el apoyo de la FIFA para la construcción de su complejo en San Rafael de Alajuela, instalaciones que son ejemplo hoy por hoy en el área. Otro gran momento, la selección U-20 alcanza su mejor ubicación en nuestra historia mundialista, el cuarto lugar en Egipto 2009. Pero volvemos al 2014, cuando albergamos la primera Copa Mundial en Centroamérica, el Mundial Sub-17 Femenino de la FIFA, un éxito en organización. Y un año después, en el 2015, la selección mayor femenina debutó en una Copa del Mundo. Las mujeres también han ganado dos medallas de bronce en Juegos Panamericanos. Otras selecciones nacionales de fútbol playa en dos ocasiones y fútbol sala en cuatro oportunidades, también suman importante experiencias mundiales para nuestro país. Ahora nos espera la Copa del Mundo de Futsal en Lituania en septiembre de este año. Y para agosto del 2022, es de mucho orgullo para Costa Rica organizar la Copa Mundial Sub-20 Femenina de la FIFA. Nos quedamos con estas hazañas, los mayores retos, leyendas inolvidables, vidas, familias, risas, lágrimas, alegrías, tristezas, alrededor siempre de un balón. Estos somos historia, pasión y fútbol. Somos 100 años de pasión por el fútbol.